En dependencias de la sede Milipilla del Duox, se realizó una misa a la chilena, la cual contó con diversos invitados. Con esta misa comenzaron las celebraciones de fiestas patrias, según señaló el director de la sede, Mauricio Abello. Nosotros comenzamos con las celebraciones del Bicentenario de nuestras fiestas patrias, obviamente partiendo con la celebración de nuestros alumnos. Ellos son lo más importante en nuestra gestión aquí y ellos han formado una comisión bicentenario para poder organizar una cantidad de actividades culinarias, de actividades folclóricas. Y bueno, hemos recién empezado esta actividad como corresponde con una misa, agradeciéndole a nuestro señor por todas las bendiciones y poder estar acá como Duox, como una institución que está comprometida con la comunidad de Milipilla y por supuesto con cada uno de nuestros alumnos. Además de la cueca, los alumnos tenían diversos juegos típicos. Obviamente abarcan una amplia gama con juegos típicos, con muestras de comida típica. Vamos a tener esta actividad ahora para los chiquillos de la jornada diurna y vamos a estar también con los chiquillos de la jornada vespertina entre 6 y 8 de la noche también acá en la sede de Milipilla, trabajando para celebrar todo lo que es este Bicentenario. Fue el asilo contra la pensión ¡Viva Chile!